Ok, tutorial de como instalar, como actualizar tu emulador de Android para Windows y para Android Este... En serio no creí que fuera necesario hacer este video porque es algo tan sencillo Pero pues supongo que no mucha gente puede entender ese tipo de cosas tan fáciles Y estoy un poquito enojado Pero bueno, nos vamos al link que les dejo en la descripción O el que está en anuncios o donde siempre se ha descargado el emulador para... Para Windows, no sé dónde se los voy a poner Porque ni siquiera sé para dónde voy a subir este video Bueno Vamos a agarrar aquí este... La versión azul porque la versión dorada es la de donación ¿Vale? No trae versiones mejores, no es una mejor versión que la versión azulita ¿Vale? Es solamente para que dones Si tú tienes esta versión, eres un tonto Porque la tienes ahí nomás porque se ve bonito ¿Vale? Eh... Puedes tener la versión dorada Siempre y cuando dones Te digo, no trae mejores características ni nada Pero bueno Vamos a la versión azul Le vamos a dar aquí donde dice don lo at ¿Vale? Para Android Simplemente van a darle click aquí donde dice 1.12 APK Para que le descargue directamente el archivo APK Y lo instalen en su teléfono O lo pueden dar... Le pueden dar click en donde dice Google Play Para que vayan a la Google Play Store Y ahí instalen, actualicen el emulador A veces no, este... Llega al mismo tiempo Las versiones no llegan al mismo tiempo Las de Windows y las de Android Así que, este... Pueden checarlo aquí Primero ver si ya está el APK O directamente ir a la Play Store ¿Vale? Así que Android Descargan el APK Lo instalan y listo Eh... Si no quieren el APK Van a Google Play Si todavía no está ahí en la Google Play Entonces esperan hasta que ya les salga la actualización Vale Ya acabamos con Android Windows Tiene de dos formas aquí La zip o la installer Si tienen la installer La vuelven a descargar La vuelven a instalar Se va a sobreescribir Y listo Solamente van a tener que... Si no mal recuerdo No No van a tener que hacer nada Simplemente se va a sobreescribir Las cosas del emulador Y ya está Así usaron el installer Para los que tienen el zip Ahorita les digo como se hace Van a darle click aquí Para que se les descargue el emulador ¿Vale? Se les va a descargar en un archivo RAR Aquí yo ya lo tengo Una vez que tengan aquí ya el archivo RAR abierto Vamos a buscar nuestro emulador ¿Dónde está nuestro emulador? Pues es que no sé Dónde tengan ustedes Eh... La carpeta que contiene Que sus save datas Que sus texturas Que todo eso En mi caso está en documentos PCP PPCPP Patapón PPCPP Y aquí Aquí en la mera raíz Es donde van a mover sus cosas ¿Qué cosas? Esto de aquí El archivo winrar Entonces van a agarrar Y lo van a arrastrar Hasta aquí ¿Vale? Si les pide reemplazar Le dan reemplazar No van a perder datos Porque no están Sobreescribiendo La carpeta memstick Solamente la de demos Assets El de compiler La OSEXE Y todo lo demás Le dan en continuar Si les sale esto Cierren los emuladores Que tengan abiertos ¿Cómo? Montix Si no tengo ningún abierto Así como tú Bueno Le dan clic derecho En un espacio en blanco A su barra de tareas Le dan clic en administrador Administrador de tareas Y aquí van a buscar Todos los emuladores Que tengan abiertos Y los van a cerrar Dando clic derecho Sobre ellos Sobre los que digan PPCPP En este caso es este Finalizar tarea Van a buscar Van a buscar Van a buscar Ya se me abrió todo esto Porque tenía abierto Junto con el Razer Cortex Que por cierto Se los recomiendo Para mejorar la experiencia En sus juegos Para que les vaya más fluidos Buscamos Buscamos Si ya no tiene nada Entonces le dan en reintentar Y ya Listo Vamos a abrir el emulador Tengo que abrirlo dos veces Porque el Razer lo cierra Está chistoso A ustedes no les va a pasar esto No se preocupen Si lo instalan Oh Bueno Y aquí ya está 1.12 Con Todas Mis cosas Con todos mis juegos Con todas Mis save datas Con todo Ya está listo No tienen que hacer Nada más Si sale otra versión Otra actualización Hacen lo mismo Hacen lo mismo Descargan Buscan su carpeta Descomprimen Dentro de esa carpeta Y ya está Pero ¿Cómo hacemos respaldos De nuestras save datas? Te metes a la carpeta Memstick Te metes a la carpeta PCP Vas a la carpeta Save Data Le das clic derecho La comprimes Y la subes a alguna nube Así como aquí Miren Bien Y ya está Eso es todo chicos Eso es todo lo que tienen que hacer Vas a la carpeta